Les contamos que según un estudio de FENALCO, el 60% de los comerciantes en Antioquia tuvo menos ventas el primer trimestre de este año en relación con el mismo periodo de 2020. El gremio solicita apertura total del comercio para aumentar sus ventas. El 19% de los dueños de los negocios hasta ahora no han podido pagar los impuestos. El 55% de los dueños de los negocios no han logrado acceder a los créditos para solventar la situación tan grave que estamos viviendo. Aunque los comerciantes han buscado otras alternativas para mover sus negocios como realizar ventas online, dicen que están llegando al límite. No tenemos alternativas. ¿En qué nos puede ayudar el gobierno? Apertura total, no más restricciones y el abismo económico que nos está llevando a la quiebra total. A la crisis de las ventas se le suma que el 22% de los comerciantes no ha pagado arriendo, el 17% debe la nómina a sus empleados y el 13% no ha pagado servicios públicos. ¡Gracias!